No me vayas para la banda Suelta la risa, saca tu pasaporte fuerte Que todo busca y pica No hay que armar para plantar el tren Cuando se desvío, me sobran las ganas Que con este pasaporte No me vayas para la banda Ay, ay, oh, se me pegó Mi bala es tocando tinta Que lo pinta con reguebo Cuando se desvío, me sobran las ganas Que con este pasaporte No me vayas para la banda A que camines Que con este pasaporte No me vayas para la banda Seguro, ¿ves? Que con este pasaporte No me vayas para la banda Que con este pasaporte No me vayas para la banda Que con este pasaporte No me vayas para la banda No me vayas para la banda Que con este pasaporte No me vayas para la banda No me vayas para la banda